En varios lugares la migración provincial del agua ya había pronosticado que había probabilidades de granizo, tormentas muy severas, lluvias abundantes, así que bueno, se dio lamentablemente el pronóstico, tuvimos granizo en Villaverte y también en la zona este del Chaco, en Las Palmas, en La Leonesa, así que bueno, todo el equipo del gobierno estuvimos convocados ya para asistir, ya está la gente de Salud Pública, de Sechep, de Samep, nosotros también, acompañando a todas las localidades donde han tenido este dramático suceso de granizo que se ha producido. Y vamos a seguir hasta el día miércoles, tenemos algunas zonas con nublado únicamente, pero no se prevén ya más ni precipitaciones ni granizos. Lo que sí, bueno, siempre alerta a todos los problemas que estamos teniendo meteorológicos. A causa de eso hemos pedido al SINARAME, que es el Sistema Nacional de Radarización, para eso tengo el 15 de una reunión en Buenos Aires, para que nos den por anticipado todas las imágenes que están recibiendo del radar que está ubicado en el Aeropuerto Internacional de Resistencia. Ya prácticamente para el mes que viene, diciembre o los primeros días de enero, ya vamos a poder disponer y para eso ya va a haber lo que es el SAT, servicio de alerta temprana, para avisar a todas las localidades si hay algún problema. Pero de cualquier manera, ya el pronóstico ya lo habíamos dado el día anterior y el jueves y viernes ya estábamos dando pronóstico y probabilidades de granizo.